Latin Groovy Toucan Reef presenta la auténtica fiesta latina en Charleston. Cada sábado por la noche, DJ Luigi toca lo más caliente en salsa, merengue, bachata y reggaetón para que bailes. Mientras el staff de Toucan Reef te sirve las bebidas que tú deseas en el ambiente que tú te mereces. Ven y diviértete con la gente bella de Charleston en la auténtica fiesta latina en Carolina del Sur. Latin Groovy Toucan Reef, cada sábado de 10 a 2. ¡Gracias!